Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, tenemos circular adelantado. Este circular va a comenzar el domingo 12 de diciembre y estará vigente hasta el sábado 18 de diciembre. Últimamente estos circulares no los tenemos tan adelantados, pero definitivamente prefiero verlo hoy día miércoles a que esperar hasta día jueves cuando ya lo tiene disponible la página de cds.com. Parece que vienen muy buenas ofertas la siguiente semana. Definitivamente hay algunas ofertas que podemos aprovechar. Posiblemente podemos tener algunos productos gratis si recibimos ciertos cupones de la tienda. Así que acompáñenme a ver este circular. Agarren una taza de té, una taza de cafecito. Por aquí yo voy a tomar mi cafecito. Y vamos a comenzar a ver este circular adelantado para la semana del 12 de diciembre. Comenzamos con la primera página, con la página principal. Por aquí tenemos una oferta en las batas, en las cubijitas, que tendrán presión especial a $14.99, pero también estarán en promoción de compra. Uno recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Así que después de Extra Bucks quedan a tan solo $9.99. Se me hace buena oferta porque regularmente nomás están con presión especial a $14.99. Así que si están buscando regalitos o le estaban echando ojo a las batas, pues por ahí tenemos una oferta con Extra Bucks. Vamos a continuar. Tenemos café, Dunkin' Donuts, Maxwell, con presión especial a $5.99. Al momento tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com. Les dejaré enlace a los cupones en la caja de descripción. Parece que nos regresa a promoción de gasta $30.00, recibe $10 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Y incluidos tenemos las baterías Duracell con presión especial a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio y parte de la promoción. Vamos a continuar a la siguiente página. Algunos productos navideños, regalos con precios en especial. Nos regresa la promoción de tarjetas Homework. La que estarán en promoción de compra 3 recibe $3.00 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Últimamente, regularmente, están incluidas las tarjetas de $0.99. Yo no he tenido suerte de encontrar esas tarjetas, pero si ustedes sí encuentran las tarjetas de $0.99, búsquenlas, compren 3. Sería un costo de $2.97. Pagan $2.97, reciben $3.00 en Extra Bucks haciendo las 3 tarjetas completamente gratis. Entonces, vamos a continuar. Por aquí hay productos para la promoción de gasta. $30.00 recibe $10.00. En esta oferta están incluidos los productos Welly, Sharper Image, Omron, parte de esta promoción. Vamos a continuar. Siguiente página, más productos navideños, ya se acerca Navidad, los días festivos. Tenemos selectos productos de Trident, los chicles Trident y los dulces Sour Patch. Y algunos otros snacks, gasta $10, recibe $5.00 en Extra Bucks. Por aquí veo las galletitas de animales. Así que estén pendientes a cupones de la caja roja en dulces, en snacks. Serán muy buenos para esta promoción con Extra Bucks. Vamos a continuar. Especiales en chocolates. Hershey's Pouches o Brookside Pouches, $2.00 por $6.00. Compra 2, recibe $2.00 en Extra Bucks. Productos Olay, una vez más habrá promoción con Extra Bucks. La oferta es, gasta $35.00, recibe $10.00 en Extra Bucks. Para esos productos, tenemos cupón del fabricante de $10.00 de descuento en la compra de 2. Por si usan esos productos, pueden volver a aprovechar la oferta. Por aquí tenemos ofertas en nociones. Tenemos Jurgens, gasta $12.00, recibe $4.00. Parece que vienen cupones del fabricante. Una oferta buenísima para aprovechar la siguiente semana es en los productos de Gold Bond. Estarán en promoción de gasta $20.00, recibe $10.00 en Extra Bucks, límite de $1.00 por tarjeta. Esta semana también tenemos la oferta, pero tan solo recibimos $5.00 en Extra Bucks. Tenemos cupones del fabricante de $2.00 de descuento en un producto. Este cupón vence el 31 de diciembre, así que podrán utilizarlo para esta semana. Tenemos cupones bogos, pero lastimosamente los cupones de compra uno lleva el segundo gratis, vencen el 11 de diciembre. Así que ya no estarán vigentes para esta semana. Tenemos Usurin o Aquaphor, gasta $20.00, recibe $10.00, Nivea, compra dos, recibe $5.00 en Extra Bucks. Continuamos, vienen las ofertas en maquillaje. Tenemos productos de Neutrogena a compra dos, recibe $6.00 o compra tres, recibe $10.00 y vienen cupón digital en la aplicación. Regularmente, cuando vienen cupones digitales, también los tenemos disponibles para imprimir en la página de Coupons.com, así que vamos a estar pendiente. Regularmente, la mejor oferta es con las toallas desmaquillantes que tienen precios regular de $7.49, $7.79. Si llegamos a recibir cupones del fabricante, podrían quedar a buenísimo precio. Tenemos promoción en los productos de Real Techniques o Eco Tools. La promoción es, gasta $12.00, recibe $4.00 o gasta $20.00, recibe $10.00 en Extra Bucks. Y lo mejor es que vamos a tener cupón misterioso. Vamos a saber el valor hasta el día domingo. Así que una oferta para estar pendiente. Tenemos cosméticos de CoverGirl, compra tres, recibe $8.00 en Extra Bucks. No se me hace la mejor oferta. Regularmente, hemos tenido compra dos, recibe seis, compra dos, recibe siete. Así que no creo que sea la mejor oferta, pero todo depende de qué cupones de la caja roja uno llegue a recibir. Nos regresa la promoción en los gift sets de Wet n' Wild, de LA Colors. Estarán con presión especial a $9.99 y compra uno. Recibe $8.00 en Extra Bucks y límite de tres por tarjeta. Buenísimo cupón para guardar para la siguiente semana sería el cupón de la caja roja de $6.00 de descuento en la compra de $30.00. Ya que esta oferta tiene límite de tres. Si compramos tres, es un costo de $29.97. Si usamos el cupón de $6.00 en $30.00, baja el total a $23.97. Nos regresan $24.00 en Extra Bucks por realizar la oferta tres veces, haciendo los tres gift sets completamente gratis. Y ya saben, oferta maravillosa. Por aquí vamos a recibir otro cupón misterioso, cupón instantáneo en cosméticos de Revlon. Vamos a continuar. Tenemos pasta dental de Crest con presión especial a $2.99. Compra dos, recibe $3.00 en Extra Bucks. Tenemos cupón digital del fabricante de $2.00 de descuento en la compra en uno. Así que por dos, es un costo de $5.98 menos el cupón de $2.00, baja el total a $3.98. Nos regresan $3.00 en Extra Bucks, haciendo las dos pastas dentales $0.98. O tan solo $0.49 por cada uno. Estén pendientes a cupones de la caja roja porque ya saben, cuponeando regularmente podemos obtener pastas dentales completamente gratis. A veces con ganancia, así que al menos que realmente necesiten, mejor no paguen por pasta dental. Tenemos enjuague vocal de Scope de un litro a $4.79. Compra uno, recibe $3.00 en Extra Bucks. Hay cupón digital de $1.00, así que pagamos $3.79. Recibimos $3.00 en Extra Bucks, haciendo el enjuague vocal $0.79. Tenemos body wash de Olay Old Spice con 30% de descuento del precio regular y en promoción de compra dos, recibe $5.00 en Extra Bucks. Jabón del cuerpo Irish Spring o jabón para las manos de SoftSoup a $4.00 por $10.00. Compra cuatro, recibe $5.00 en Extra Bucks. Límite de $3.00 por tarjeta. Se me hace buen precio porque después de Extra Bucks, cada producto queda como $1.25. Ya saben que hoy ni en Dollar Tree uno paga $1.00, ahora ya está a $1.25. Así que creo que es buen precio. Si es que no han imprimido cupones de las páginas de Irish Spring, perdón, la página de SoftSoup, pueden imprimir cupones de $0.50 de descuento en un jabón para las manos. Les dejaré enlace en la caja de descripción. Vamos a continuar por aquí. Vamos a ver qué más ofertas tenemos. Tenemos oferta en los gift cards. Gasta $50, recibe $10.00 en Extra Bucks. Más ofertas en maquillaje. Tenemos Ardell. Las pestañas postizas. Gasta $10, recibe $3.00. Perfumes con precio regular de $19.99. Compra uno, recibe $10.00 en Extra Bucks. Tenemos productos de Chic Skin Teme. Los residuos desechables estarán a compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta $15.00, recibe $5.00 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Recuerden que tenemos cupones del fabricante de $3.00 de descuento en la compra en uno. Estos cupones están vigentes hasta el 25 de diciembre. Así que podríamos utilizar para esta semana. Continuamos. Les digo que hay bastantes ofertas esta semana para aprovechar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nexus gasta $30.00, recibe $10.00. Shea Moisture gasta $20.00, recibe $10.00. Fructis, Hobelands, $2.00 por $7.00. Compra dos, recibe $2.00 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Al momento creo que no tenemos cupones para estos productos más. Vamos a estar pendientes a nuevos cupones que estén disponibles comenzando el domingo 12 de diciembre. Tenemos Gillette Venus a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra dos, recibe $5.00 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Y tenemos cupones del fabricante de $3.00 de descuento para Gillette para Venus que salieron en el P&G del mes de diciembre. Vamos a continuar. Vitaminas, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Pañales, huggies a $2.00 por $22.00, gasta $30.00, recibe $10.00 en Extra Bucks. Continuamos. Déjenme saber qué ofertas les llama la atención, qué ofertas piensan realizar la siguiente semana. Quiero hacer video de cupones para guardar porque hay varios cupones que creo que serían buenísimos para la siguiente semana. No sé si es que ese video aún les interese. Si es que sí, me dejan saber en los comentarios. Tenemos los productos de Always Discreet a $2.00 por $26.00. El buenísimo cupón de $7.00 en $3.00. Por aquí tenemos snacks. Galletas a $2.00 por $7.00. Compra tres, recibe $2.00 en Extra Bucks. A menos que tenga un buen cupón de la caja roja. Sería buen precio. Si no, creo que no es el mejor. Continuamos. Tenemos oferta en productos de papel. Gasta $20.00, recibe $5.00 en Extra Bucks. Incluye papel Scott y papel Cotton L. Por aquí dice que hay promoción de gasta $30.00, recibe $10.00. Incluye los Tie Pots o los Gain a $2.00 por $9.94. Tenemos productos de Febreze, Cascade o Micro algo. Se me olvidó cómo dice la marca y ahí no se puede ver muy claro. Y llegamos a la última página. No se regresa oferta en pastas dentales Colgate. Pero, ¿qué creen? Esta vez el valor del cupón digital cambió. Tenemos pastas dentales de Colgate Optic White Total Max 2 en 1 a $2.00 por $7.98. Pero esta vez el cupón digital tan solo será de $7.00. Así que hace cada pasta dental a $0.49. Espero hayan aprovechado las ofertas cuando estaban completamente gratis. Si no, estén pendientes a cupones de la caja roja en pasta dental para que los puedan obtener completamente gratis. Maybelline, habrá promoción de compra 2, recibe $7.00 en Extra Bucks. Y por aquí está la oferta de Gasta, $30.00, recibe $10.00 en Extra Bucks. Tenemos los productos de Tide a $11.94. Selectos productos de Bounce Downey a $5.94. Arbal Essences Head & Shoulders a 2x12. Pañales Pampers a 2x22. Productos de Sequel. Así que habrá varios productos participantes. Regularmente tenemos más productos participantes, pero vamos a estar pendientes. Recuerden que no todos los productos que participan en la promoción los anuncian en el circular. Así que vamos a estar pendientes. Y creo que hemos llegado al final del circular. Así que déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este circular. Qué ofertas les llamó la atención. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Chau. Chau.